Hola que tal amigos del YouTube Bueno pues ahora estamos promocionando dos canales dos canales en un mismo día entonces como les iba diciendo ahora van a ser dos canales hoy estoy promocionando dos canales que son muy fieles son dos canales muy diferentes porque uno es de cocina y otro es DJ de música pero primero vamos con la cocina una ventana a tu cocina este canal se dedica a hacer recetas y a mi me encanta porque yo aprendo mucho y de ahí es una ventana a mi cocina si dije un error es una ventana a mi cocina ella es muy fiel, les tiene unas recetas exquisitas, la verdad a mi me encanta porque aprendo mucho, yo que no se mucho de cocina, me gusta mucho este canal, ella, esta persona pues es muy fiel, eso si 100% recomendable vamos con ella amigos vamos con una ventana a mi cocina se la recomiendo y esta persona es muy fiel te apoya al 100% yo la apoyo y quien me apoya pues yo la apoyo mutuamente entonces amiga ahora te toca a ti una ventana a mi cocina vamos amigos vamos todos con ella y bueno dejamos a un lado la cocina y ahora vámonos con esta persona es DJ DJ Coco DJ Coco entonces esta persona se dedica a hacer mixes variados tiene muy buen ritmo la verdad me encanta mucho cuando yo estoy a veces en el baño pongo sus videos los escucho y aparte pues también le dejo siempre pues la vista y todo mi comentario y like y a mi me encanta este DJ Coco vamos todos con él amigos vamos con DJ Coco él es muy fiel te apoya bastante a mi siempre me apoya bastante él yo lo apoyo entonces nos apoyamos mutuamente DJ Coco vámonos con DJ Coco amigos esta persona es muy fiel se la recomiendo y vámonos todos a su canal él pues ya tiene un poquito más de su milagro pero vámonos con todo porque hay que apoyarnos y que tengan muchísimos más de veras yo la verdad a mi nada de eso me da envidia que tengan más de mil dos mil yo como quiera yo los apoyo porque ellos me apoyan a mi y yo los apoyo lo estoy ahora promocionando ahora son dos canales ahora este es DJ Coco y ya pues también fueron una ventana a mi cocina entonces ahora es DJ Coco dos canales dos promociones en un mismo día ahora vámonos con DJ Coco y pues esto fue todo amigos este vámonos a sus canales todos aquí mis amigos los que tengo la comunidad más grande que es el YouTube pues ahora sí me despido y nos vemos en un próximo promocionando canales esto fue promocionando canales número 5 nos vemos en la próxima